¿Qué es Pablo? Pues nada, conocí a Pablo hace justo ahora tres años, en un bar una noche, que salí con una amiga y nada, y él estaba en un grupo de chicos que eran sus amigos y yo pensé que no me iba a decir nada porque estaba muy bueno. Le pregunté de dónde había sacado esa cerveza, me dijo que del bar, lógicamente, y luego estuvimos hablando, nos apoyamos un poco, y nada, nos intercambiamos los teléfonos y eso, y ya pues hablamos. Y en virtud de los poderes que me concibe la legislación del Estado español, os declaro unido en matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!